Hola que tal a todos, en el día de hoy vamos a ver un tema bastante especial y es como ganar dinero a través de internet Existen varias formas, pero en el día de hoy te voy a mostrar 4 que la verdad a mi me han funcionado No vamos a necesitar invertir plata en nada, solo invertir un poco de tiempo Y un pequeño requisito va a ser tener una cuenta de Paypal, bien, que la verdad es bastante fácil crearse una cuenta Y es totalmente gratis, bien, entonces vamos a comenzar este video mostrando el primer método Bien, nuestro primer método consiste en subir videos Como sabemos, Youtube se ha vuelto un trabajo para muchos Youtubers En el cual te paga una pequeña cantidad de dinero por cada vez que salga una publicidad en tu video, bien ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, primero que nada tenemos que crear una cuenta y crearnos un canal como lo tenemos ahora mismo Y vamos a ir a la parte donde dice Monetización, bien Una vez allí nos va a aparecer lo siguiente, en el cual nos va a decir cuáles son las reglas o las políticas que vamos a tener Para poder monetizar nuestros videos Como pueden observar, aquí te dice que a los 1000 suscriptores recién vas a poder monetizar tus videos Además nos marca una cantidad de horas de visualización que tienen que tener cada video, bien Entonces una vez alcanzado este número o esta cifra, vas a comenzar a generar dinero con tus videos, bien Una vez que se haya alcanzado esto, Youtube te va a estar avisando a través de un correo que has alcanzado esa cifra Entonces vas a poder comenzar a monetizar, bien Para poder cobrar la plata o ver cuánta plata has generado, vas a necesitar una cuenta de Google AdSense, bien Entonces vas a ir a Google y vas a poner Google AdSense Una vez que te hayas creado una cuenta, allí te van a depositar o vas a poder ver la plata que has juntado con Youtube, bien Te pagan en dólares y ¿Cómo cobras esa plata? Bueno, en Argentina, en mi caso que yo vivo en Argentina, la puedes retirar a través de Western Union, bien Te hacen la conversión de dólares a pesos y vas a poder retirarlo con tu DNI, bien ¿Cuál es el mínimo monto que podemos retirar? Bueno, cuando alcancemos 100 dólares, ese va a ser el mínimo monto que vamos a poder retirar de Google AdSense, bien Entonces vamos a mostrar el siguiente método para ganar dinero a través de Internet Y es a través de acortadores En mi caso, el acortador que más utilizo es AdFly, que la verdad se lo recomiendo bastante Y en la descripción de este video va a estar el link directo, bien Esta es una de las formas más sencillas de generar ingresos Y es muy recomendada para aquellas personas que les gusta compartir archivos O que tengan un blog o una página web Bueno, lo que tienen que hacer entonces es simplemente registrarse Rellenar con sus datos personales y le dan en aceptar, bien Le van a mandar un correo para activar su cuenta Una vez hecho eso, van a entonces abrir su cuenta Una vez que hayan abierto su cuenta, se va a ver algo similar a esto Como pueden ver, está en mi cuenta, ahí figura lo que he generado Recuerden que la plata que figura aquí está en dólares, no en pesos, recuerden eso Y si se fijan aquí abajo, van a poder ver una estadística de la cantidad de personas que hicieron clic sobre ese acortador, bien Entonces, ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, si se fijan aquí en la parte de arriba Vamos a tener una barra que tiene escrita http Y al lado dice acortar, bien Allí va a ser donde vamos a introducir nuestro link que vamos a querer acortar, bien Entonces, por ejemplo, si yo quiero compartir un archivo con mis amigos que está en Mega Y por ejemplo, voy aquí donde está el archivo, le doy segundo clic Y me voy donde dice obtener enlace Al hacerle clic, van a ver que nos va a aparecer un pequeño enlace Que nos va a permitir que nuestro amigo o la persona descargue ese archivo Entonces, si ponemos ese enlace allí y le damos en acortar Como ven, se nos va a generar un link, el cual si lo copiamos Y le pasamos a nuestro amigo o a las personas que queremos compartir ese archivo Ellos van a ver lo siguiente, bien Cuando hagan clic, le va a aparecer lo siguiente Va a aparecer como si estuviera entrando en Mega Pero primero tienen que pasar por una pequeña publicidad Que seguramente ustedes ya la deben haber visto O de seguro se deben haber topado cuando entraron a descargar algo, bien Entonces van a esperar esos 5 segundos Le van a dar aquí a donde dice saltar publicidad Como están viendo ahora mismo Y una vez que den ahí a donde dice saltar publicidad Van a llegar a la página que han acortado, bien Entonces le doy saltar publicidad Y como ven se me abrió el Mega, bien Y ahí está el archivo que he compartido Entonces la gente ahora puede descargarlo Bien, ¿Cómo se gana dinero aquí? Bueno, una vez que hayas juntado 5 dólares Como vas a ir aquí a donde dice retirar Aquí te va a decir si en el mes has completado los 5 dólares Si no, no hay problema Puedes seguir acumulando y en el próximo mes retirar esos 5 dólares, bien Entonces una vez alcanzados los 5 dólares Se te va a depositar en tu cuenta de Paypal, bien Es importante aquí tener una cuenta de Paypal, bien Si quieres puedo hacer un video En el caso de que tú tengas una cuenta de Paypal Pero no tengas tarjeta de crédito Puedo hacer un video en el cual Cómo retirar plata de Paypal sin tener una tarjeta, bien Entonces dicho esto Vamos a pasar al siguiente método Bueno, el siguiente método Es a través de encuestas, bien Existen varias páginas que permiten hacer encuestas online Y te pagan por realizar un cierto número de encuestas, bien Entonces una de ellas es Isense Que la verdad se lo recomiendo bastante Lo único que tienen que hacer es registrarse Una vez que se hayan registrado Van a aceptar los términos y condiciones Y Isense le va a mandar un correo, bien Como están viendo ahora mismo Bien, aquí me saltó una notificación Que me han mandado un correo Entonces lo que van a hacer es ir al correo Y allí mismo va a haber un link En el cual van a hacerle click Para activar su cuenta, bien Entonces voy a ir entonces a abrir mi correo Voy a abrir el mensaje que me mandaron Y voy a hacerle click A donde dice confirmar email, bien Entonces Bien, si no se puede abrir Ustedes lo que van a hacer es darle segundo click En copiar link Y van a pegarlo en tu buscador, bien En el caso de que no se pueda abrir Como a mi me paso, bien Entonces una vez entrado ahí Van a ver que ya está verificado su correo Ahora lo que van a hacer es Ir donde dice survey En la parte superior de arriba Entonces vamos a ir ahí Y vamos a darle a donde dice Complete survey, bien Entonces le hacemos click ahí Y vamos a poder comenzar ya A realizar encuestas, bien Le va a aparecer algo como esto Si no entienden Lo traduce en la página Y ahí le va a aparecer todo traducido Lo que tienen que hacer O como pueden generar el ingreso, bien Entonces le aparece diferentes opciones Nosotros vamos a seleccionar Primero que nada La primera que nos pide Que llenemos un poco de nuestros datos personales En el cual, como ven Aquí ya estoy completando En el cual te pregunta tu edad Tu género Es importante remarcar cada cosa Que sea válida Si por ejemplo Un consejo que suelo decir Es que si le preguntan Si tienen hijos Que ustedes pongan A pesar de que no lo tengan Pónganle que tengan cuatro Pónganle que tengan Un grupo familiar grande Viviendo con ustedes Porque a medida que pongamos esto Le va a llegar más encuestas Ya sea sobre juguetes Sobre cosas Digamos de todas clases Bien Mientras más encuestas tengamos Mucho mejor La plata generada por estas encuestas Se la depositan en Paypal Bien Otra vez necesitamos Paypal Como último método Es generar ingresos jugando Bien ¿Cómo es esto? Bueno Es una aplicación llamada BigTime Que la pueden descargar De la Play Store Gratuitamente Una vez que la descarguen Van a completar Con sus datos personales Se van a registrar En esta aplicación Van a poner su correo De Paypal Bien Porque esta aplicación Te deposita en Paypal Bueno Y consiste en nada más Y nada menos que jugar Bien Vamos a ir jugando Y vamos a ir desbloqueando Nuevos niveles Vamos a ir juntando Lo que sería boletos Como ven Ahí arriba En la parte superior Nos parece que tenemos Cero boletos Entonces jugando A cualquiera de estos juegos Vamos a poder Recolectar boletos Bien Por ejemplo Voy a seleccionar este juego Entonces lo único Que tenemos que hacer Es unir todos los colores Como están viendo ahora mismo Entonces por cada nivel O cada vez que ganemos Nos va a ir dando Una cierta cantidad de boletos Que luego Esos boletos Los vamos a intercambiar Por dinero Bien Como ven Aquí ya terminé de jugar Me dicen que me dan esto Recolecté 361 boletos Entonces podemos Seguir jugando O podemos ir A ver otras opciones Bien Como ven Aquí podemos guardar Esa cantidad de boletos Que estamos recolectando Ahí voy guardando Mi consejo es que vayan guardando Hasta juntar 10.000 boletos Y una vez juntado Esos 10.000 boletos Lo que pueden hacer Es ya cambiarlo Por un dólar En Paypal Bien Entonces Lo que vamos a hacer Es ver otras opciones Por ejemplo Aquí también pueden generar Más boletos Viendo videos Bien Por ejemplo Aquí vamos a seleccionar Donde dice Intercambiar boletos Por publicidad Por ver videos Como ven Aquí lo tenemos Entonces seleccionamos No va a aparecer Esta pequeña publicidad Que simplemente la vemos Y después una vez Que haya terminado Nos va a dar 100 boletos Bien Como están viendo Ahora mismo Bien Terminamos de ver el video Nos dan 100 boletos Entonces como pueden ver Aquí ya recolecte Ya los 10.000 boletos Entonces lo voy a depositar Y ahora voy a retirar Esos 10.000 Lo voy a dar en retirar Y ahora Como intercambiamos Esto por plata Bueno Entonces vamos aquí A donde está el símbolo De la billetera Aquí abajo Y como ven Aquí está La conversión Entonces le damos Ahí al símbolo de peso Le damos en Convertir 10.000 tickets En 0.10 dólares Y Automáticamente Ya nos generó 0.10 dólares Por estos 10.000 boletos Bien Cuando alcanzamos La cifra de 10 dólares Vamos a ir a donde está El logo de Paypal Y si seleccionamos Como ven Aquí nos parece Que necesitamos 10 dólares Y esa cantidad A la cuenta de Paypal Bien En mi caso Todavía no la tengo Por lo tanto No puedo hacerlo Bien Entonces podemos Hacer diferentes opciones Pueden también Pueden generar más boletos Invitando a un amigo También pueden ir jugando A los diferentes juegos Desbloqueando nuevos niveles O también descargando Juegos que aparecen ahí Como vimos anteriormente Bien Entonces si van aquí A invitar amigos E ingresan ese código Que están viendo ahora mismo En pantalla Pueden conseguir 2500 boletos Bien Esta es una forma Para invitar más gente Espero que este video Les haya gustado Les haya servido No olviden suscribirse Dejar su like Compartirlo con un amigo Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!